El 27 de diciembre de 1974, el Frente Sandinista rompe una etapa de acumulación de fuerzas en silencio y lo hace tomándose por asalto la casa de un ministro somocista, José María Castillo, para lograr la liberación de 18 presos políticos, entre ellos el actual presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, José Benito Escobar, Jacinto Suárez, Lenín Serna y otros que llevaban hasta siete años encerrados. La libertad de estos hermanos era importante para fortalecer física y moralmente la lucha por la liberación nacional. Este hecho ocurrido durante una fiesta en honor al embajador de Estados Unidos, demostró que la dictadura no era invencible. Demostró que el Frente estaba vivo, que existía el Frente, que tenía fuerzas para seguir la lucha porque nunca pensamos nosotros que la lucha se ha terminado, que claudicaba. El comando Juan José Quesada estaba conformado por Germán Pomares, Javier Carrión, Omar Jales Levens, Hilario Sánchez y era liderado por Eduardo Contreras. No hay enemigo invencible cuando hay decisión de luchar y moral para luchar. Creo que es la principal lección que nos deja. Marca el inicio de la participación masiva de la mujer nicaragüense en acciones guerrilleras. Habían seis mujeres que eran miembros de ese comando. Las exigencias de los guerrilleros incluían la lectura de pronunciamientos del Frente Sandinista y una suma de dinero con lo cual golpearon estratégicamente a la dictadura. En este hecho participó como mediador y garante del cumplimiento de los acuerdos el cardenal Miguel Obando y Bravo. Por primera vez en la historia se le dice lo que ellos tienen que hacer. Probablemente creo que trae una gran inyección a lo que es la moral, a lo que es la decisión y la motivación para continuar en la lucha. Como hace 45 años el pueblo nicaragüense sigue luchando por su plena libertad y soberanía, ahora contra sanciones que vienen del norte promovidas por los malos hijos de la patria. Seguimos vivos y seguimos luchando y esto no ha terminado, ha cambiado otra etapa. Es otra etapa pero la misma lucha, el mismo enemigo. Los que se han convertido hoy por hoy en puchos de la sociedad que no han podido ni podrán hacer o llevar a cabo lo que ellos quisieran y siempre están buscando como salvación que alguien venga de afuera a traernos la solución. Y la solución está aquí entre todos los nicaragüenses buscando el consenso, buscando la estabilidad. Estos protagonistas de la gesta de Chema Castillo aseguran que la historia dará la razón y la victoria a quienes vienen luchando por la paz y desarrollo de Nicaragua. Jimmy Altamirano, Crónica TN8